El hombre del sartinazo, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento, porque Kaina Gelinek encontró el amor, señor. ¿Pero estaba solo desde hace mucho? No, desde hace un par de semanas. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el chico que los sacaba del baúl? Sí, claro. Que era el chico Soler, no me acuerdo el nombre, pero el hijo de Juan Soler. Sí, Fernando. De Fernando, de Fernando de Cácero, el chico se llamaba Juan. Bueno, pasaron semanas y conoció finalmente un nuevo novio. Se trata de un jugador de fútbol que se llama Juan Manuel Iturbe. Que al parecer el muchacho está en Italia. Ah, es jugador a Roma. En la Roma. En la Roma, tiene mucha plata, platita. Karina tiene 33. ¿Y el chico cuánto tiene? ¿Cuánto? 21. No, aún tiene. Pichoncito, pichoncito. Es una diferencia aceptable. Bueno, hubo un fan que por Twitter escribió. Porque uno cuando se casa es para toda la vida. Y hizo un cuadro con fotos. Y puso lo siguiente. Karina, decime si no son tal para cuál. Y ella parece que le... Porque el chico que hizo el collage hizo el chico Iturbe con un perrito, ella con un perrito. Él desnudito en la pileta, ella desnudita. Y así. Hizo un collage de foto. No se lo chuparía ahora. A ella le gustó. Se contactaron y tuvieron una reunión íntima en Miami. Y él parece... Pero vos sabés que el pibe tiene antecedentes porque antes había salido con Charlotte Canilla. Y la ex novia despechada había escrito... Qué asco me da, por Dios. Me arrepiento de tantas cosas. Me da vergüenza pura de lo que me salvé. Esto lo publicó la ex novia, Iturbe. No, no aparece. No. Esta piba se llamaba Fiorella López. Bueno, no me quiero imaginar lo que va a escribir ahora con Karina Gelinek. Me pareció que tuviera un encuentro íntimo en Miami. Así están felices. Dicen que ella, entre otras cosas, dejó el programa por este chico. ¿En serio? Dicen que... ¿Estás seguro? Dicen. Bueno, porque ya... Chicos, yo no lo digo. No lo digo. Cuando lo dicen los amigos. ¿Usted con su experiencia cuando las noticias aparecen acá, es una vez que ya pasaron, ya se viene gestando? Muchas veces sí. Sí. Muchas veces sí. Chicos, reconciliación.